Hola a todos que tal estáis, soy Tassel y hoy estoy aquí un día más con Minecraft En el capítulo anterior hemos construido la quarry y le hemos dado energía Le hemos aumentado el perímetro que debería de cavar y aquí la tenemos funcionando No ha sacado mucho porque en el primer nivel no había mucha arena, pero mirad Ha sacado las nueve de arena que debería de recoger Le tenemos que dar bastante tiempo a que haga un pozo más grande, pero bueno, no pasa nada Mientras juguemos se va a ir haciendo solo, así que ningún problema Vale, ¿qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? En el capítulo de hoy vamos a mejorar nuestros electrodomésticos ¿De acuerdo? Vamos a aumentar, digamos, un nivel los aparatos estos, ¿de acuerdo? Vale, ¿cuáles voy a aumentar? Voy a aumentar los hornos y los maceradores Estos de aquí, como no los uso apenas, no me interesa tampoco, no me corren prisa aumentarlos, ¿vale? Bien, para ello, vamos a quitar primero todo esto Todo lo que se está haciendo porque lo tenemos que quitar de aquí, esto, ¿de acuerdo? Vale, echamos aquí esto, no tenemos sitio, nos tenemos que hacer un cofre más grande Porque si no, no va a haber manera Me tengo que hacer una wrench, una llave De estas de aquí Se hace así Hombre, ¿la voy a hacer eléctrica? Sí, ¿por qué no? Esto de aquí, ¿cómo se hacía? Vamos a ver, ¿cómo se hacía esto? Vale, con bronce ¿Tenemos bronce aquí? Aquí no, ¿y aquí? Cuatro Entonces se hacía con tin y con oro, ¿puede ser? Con cobre Sí, me suena que sí A ver, así y así Vale, perfecto A ver si tenemos ya para hacer nuestra llave Perfecto Tenemos la llave Vamos a hacernos ahora El circuito El tin lo dejo Me cojo redstone Y me cojo cables de cobre Tengo que por aquí Tengo que tener, ¿no? Solo tengo uno Y resina no tengo Sí Tenemos aquí goma hecha ya Vale, perfecto Vamos a pasarlos todos Así Perfecto Y hierro Necesitamos Hierro refinado Que no sé si tengo por aquí Tengo cuatro Me valdrá Espero El circuito es así Redstone en medio No, al revés incluso Sería así Así Vale Tenemos el circuito Y ahora vamos a hacernos la pila Esto aquí lo quitamos Así Y tin Perfecto Tenemos la pila Tenemos la pila Esto y esto Bueno Ya tenemos nuestra llave inglesa Eléctrica Bueno, bueno, bueno Vamos a dormir Tenemos que salir afuera A cargarla Ha sido un error de construcción Eso la verdad Tener que salir cada vez que queramos cargar un objeto Nunca más va a volver a pasar Porque voy a meter el MFE dentro ¿De acuerdo? A ver si no se nos destruye Que es A lo que le tengo miedo la verdad Mira, mira Que rápido Madre mía Así de gusto Bien No os lo vamos a cargar todo La verdad Porque ¿Por qué no? Si no me equivoco La llave inglesa eléctrica Tiene mucho menos porcentaje De O sea, mucha menos probabilidad De romper el objeto Cuando Uy De romper el objeto Así que no deberíamos tener más problemas O sea Así Así Vale Esto aquí lo quitamos también Vamos a trasladar eso hacia adelante Así que vamos aquí A romper esto Y a sacarlo de ahí ¿Vale? Esto aquí lo vamos a dejar Tal y como está ¿Vale? Sin ningún problema Sin más problema Vamos a ver si Esto de aquí nos lo han dado entero Vamos a tirar esto aunque sea Sí Vale Perfecto Perfecto Tenemos Un cable de estos Sí, ahí me va a valer Total Va a ser solo para ponerlo Para que podamos acceder hacia él Aquí no ponemos nada adelante Y ya está Así que Tenemos que hacer así De acuerdo De aquí va a salir el cable Pero así no me gusta La verdad Así que voy a hacer que el cable Se meta hacia debajo Y salga de ahí Mucho más bonito Pero tendría que bajar yo de aquí Para poder darle con la llave inglesa Y me voy a caer Perfecto No sé cómo me arreglo Pero siempre pasa algo ¿Sabes? Siempre No falla No sé por qué Soy así de Tengo esa mala suerte Vale Ya estaría funcionando eso En teoría Digo en teoría porque Bueno En teoría Debería funcionar Bien Vamos a pasar los hornos Los hornos son Así Necesitamos de esto Inductión Vale Inductión ¿Cómo se hace? Con cobre Y un Machine Block avanzado Machine Block avanzado Se hace con Carbon Plate Vale Y con Advanced Oil Esto de aquí se hace En el compresor Con Missed Metal Ingot Vale Vamos a necesitar De estos de aquí Cuatro si no me equivoco Y los Missed Metal Ingot Se hacen Vamos a volver a verlo Se hacen Así Poniendo Oro refinado Bronce Vale Listo de mi En fin Tengo que volver a poner los hornos Ahora mismo si los pongo Van a explotar Así que me voy a hacer Uno normalito De Estos de aquí De total me va a servir Para lo mismo Y no tengo que andar Haciendo Pijadas Vale Ponemos esto Y tengo que ponerle Hierro Vamos a hacer Todo lo que podamos De hierro Madre mía Vaya día Vaya día Que tengo hoy Madre mía No acierto una Vale Es lento Pero es lo que hay Así no tengo que andar Volviendo a romper esto Y todo Todo eso Mira se ha descargado entero Madre mía Madre mía La que hemos armado No pasa nada No pasa nada Vamos a ver si se hace esto Mientras tanto Puedo ir haciendo uno Si no me equivoco Ya Cobre Vamos a dejar esto aquí Momentáneamente Tengo que ponerme a ordenar esto A la de ya Era así Arriba Ting No abajo ting Y arriba Cobre Puede ser No Pues entonces cambiaban estos dos Este aquí Este aquí Este aquí No Tampoco A ver Como era Hierro Ah es bronce No cobre Pues muy bien Vamos a hacernos De bronce Así Vale Será suficiente Madre mía Era así Si no me equivoco Y Tiene abajo Vale De cada uno Nos dan dos No está mal A ver si tenemos aquí Otros tres Y ya tenemos unos cuantos Vale Esto aquí Lo metemos en el compresor Y esto de aquí Va a explotar Ahora mismo Si lo activamos Os lo enseñaría Pero no tengo ninguna gana De volver a hacerme otro Vale Para que no explote Hay que meterle esto Transformer ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace? Con un MV Transformer Circuito Y dos cables de oro ¿Cómo se hace esto? Con un Machine Block Y cables de cobre Vale Tenemos que hacer dos de estos Dos Uno para cada Para cada Aparato de estos ¿De acuerdo? Uno para este Y uno para este ¿Qué hace eso? Digamos que es una mejora Al electrodoméstico Para que no explote Cuando Cuando lo encendamos ¿De acuerdo? Bien Uy Esto no va aquí Esto va aquí también Metemos esto aquí Esto así y así Y tenemos uno de estos ¿Qué más se necesitaba? Cables de oro Vale Vamos a hacer cables de oro Vamos a dejar aquí Lo que podamos Esto no Madre mía Que asco de inventario tengo Madre de Dios Que asco Cables de cobre Así vale Para pasarlos A doble Vale A doble Revestimiento Si lo ponemos así Se hace uno solo ¿De acuerdo? Si le ponemos dos Uno por arriba Y uno por abajo Se hace doble Perfecto Tenemos doce ¿Qué más será? ¿Un circuito Si no me equivoco? ¿No? ¿Tengo resto encima? No Tengo resto Así Vamos a dejar esto aquí Por ahora Vamos a ir metiendo No puedo meterlo Vale Vamos a hacernos el otro ya Y así lo hacemos Toda la vez Esto aquí Esto aquí Esto aquí Perfecto Tenemos solo uno de hierro Dame otro Me hago los dos circuitos A la vez Así 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 Dos circuititos Para mí ¿Qué más había? Y cristal Muy bien Cristal tengo aquí De sobra Tenemos aquí cristal Vamos a guardar la palanca Leyera Leyera El crafteo es Así Vale Ponemos dos 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 Y dos Solo tenemos uno de estos No tenemos dos ¿No son acumulables? Si Perfecto Y ponemos un dos Y un dos Ya tenemos dos Ya tenemos dos transformers De estos Ahora entramos Con el botón derecho Normal Y colocamos uno de estos Aquí Esto aquí digamos que es para avanzarlo ¿De acuerdo? Son características adicionales Que se le puede meter Vale Ahora metemos esto aquí Y aquí Y no debería de explotar Si explota Mala burra Ha explotado El El cable Vale De acuerdo Debe ser que ese cable No resiste lo suficiente Como para Poder usar esto ¿De acuerdo? Si lo ponemos así Explotará No Y funciona Perfecto Tenemos que ponerle el cable doble De oro ¿De acuerdo? Uy Me he cargado esto No pasa nada Bueno Como sabéis Ahora Lo metemos doble De oro Si no lo metemos doble de oro No va a funcionar Porque va a explotar Como me ha pasado a mi Ya sabía yo que algo En este capítulo Iba a explotar Era inevitable Vale Vamos a hacer Otro más De De esos oils ¿De acuerdo? Así Tres El bronce Lo he vuelto a guardar ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo? ¿En serio? Madre mía Bronce A ver Bronce Uy Uranio no Eso más adelante Cuando hagamos la central Vale Así Así Y bronce Perfecto Meter estos dos aquí Vale ¿Cómo se hace lo otro? ¿Cómo se hace? A ver A ver A ver ¿Cómo se hacen las placas De estas de carbón Raw carbon mesh Y esto de aquí se hace Con dos de estas de aquí Y estas de aquí Se hacen con cuatro De coal dust ¿Tengo coal dust aquí? Tengo Pero muy poco Sí pues no tengo macerador Así que Nos vamos a joder Voy a hacer primero Los maceradores Macerators Serían estos de aquí ¿De acuerdo? Se haría también con uno De estos de aquí ¿Y qué más es? Con Uy A ver Es este Jolín Madre mía No tiene hoy Oro refinado O sea hierro refinado Y eso vale Pues nos vamos a hacer primero Un macerador Para luego poder Hacernos esto de aquí Vale Era así Una Dos Tres Y no voy a tener suficiente Son dos De cada dos Nos da una Vale Voy a necesitar Más coal dust Con vuestro permiso Me la voy a dar Con el Too many items Para no andar Como se Bueno Ahora ya lo sabéis O sea Os lo hacéis primero Y luego Os lo Lo hacéis primero Todos los materiales Necesarios Con el macerator O no lo quitéis Hasta que no tengáis Todos los materiales Necesarios Para aumentarlo Porque si no Os va a salir Una cagada Como la Que hice yo Así Me dan las dos Me han dado una solo Pero que Cojones Y ahora Vale Y estas dos Donde se tienen que meter A ver Macerator Esto de aquí Esto de aquí En el compresor 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 Aquí también Metemos Estas dos A ver A ver A ver Y voy a necesitar También un Si no me equivoco Vale Un matching block Un matching block Se hacía Vale Perfecto Un matching block Así Ponemos esto aquí Esperamos a que salga Esto de aquí Vamos a esperar a que salga La otra Y tendremos Nuestro primer Macerador Aumentado Vais a ver Ahora Como va eso De rápido Un truco para que vaya Aún más rápido Siempre Bueno Bueno Es una pasada Es una auténtica Una auténtica pasada A ver Vamos a craftear esto Aquí 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 Y una Y una Vale Ya tenemos este avanzado Ponemos el macerador ahí Y Hierro refinado Y tendríamos nuestro nuevo macerador Espero que no explote Sinceramente Vale Como veis Esto de aquí se va cargando Y esto de aquí es la velocidad ¿De acuerdo? Vais a ver ahora Voy a meter Carbon Para hacer la La coal dust ¿De acuerdo? Mira Aumenta Va aumentando A medida que va aumentando Cuanto más aumente ¿De acuerdo? Más velocidad va a haber aquí O sea Cuanto más aumente Aumenta No sé si es hasta 10.000 Cuanto más rápido O sea Cuanto más cargado esté esto Más rápido va a ir el macerador Entonces lo que vamos a hacer luego Es colocarle una palanca Adelante Y mantenerlo encendido Constantemente Vamos a dormir Para que tengan energía suficiente No sé si me expliqué A ver Lo vuelvo a repetir Esto de aquí Cuanto más tiempo está encendido Más rápido funciona Entonces lo que vamos a hacer Es ponerle una palanca Para que esté encendido siempre Y siempre esté al máximo de potencial Así de fácil Y sencillo A ver A ver A ver Vamos a ver si nos hacemos aquí el otro A ver Venga Velocidad Necesitan más de esto Bastante más además Bueno voy a parar el vídeo Y cuando tenga los suficientes objetos Ya para Acabarlo todo Os lo voy a enseñar ya todo construido ¿De acuerdo? Hasta ahora Bueno mientras acaba de Completar todo esto de aquí Voy a ver si tengo algo de equipo ¿Cómo es? Carne de zambio No me parece suculenta Y apetitosa Vamos a bajar a A la magia ¿De acuerdo? A ver que Que cosas podemos hacer de magia He investigado Un par de objetos más Si no me equivoco Mira aquí todo esto De aquí Madre de Dios Perfecto He investigado Tenemos ya Todos estos A ver ¿Qué podemos hacer Dejar aquí? Buah Que asco de inventario En el próximo episodio 100% me voy a hacer Oiva Esto aquí sale Del De De investigar ¿Sabes? Si lo dejas mucho tiempo En el frasco ese Salen bichitos Vale ¿Qué vamos a dejar aquí? Y lo que sea Me da igual Todo esto Para aquí Todo para adentro Cuando necesite algo Sabré que estará aquí dentro O espero que esté ¿Tenemos libros? Sí Nos vamos a hacer El Zaumbonomico Zaum Esto ¿Cómo era? Con cuatro y un libro Vale Tenemos más de cuatro Fijo Tenemos como seis O una cosa así Los tengo ya todos Investigados ¿Vale? Cogemos cuatro Al azar Da igual Uno, dos, tres, cuatro Debería de dar igual Vale Ponemos esto aquí Esto aquí Así Perfecto Tenemos nuestro Zaumbonomico ¿Qué hace esto? Le damos con el botón derecho Y se nos abren todos los Los hechizos que conocemos ¿De acuerdo? Todas Muy bien Perfecto ¿Cómo? ¿Qué tipos de Digamos Objetos mágicos hay? Hay cuatro tipos Estos cuatro Tenemos Los perdidos Los prohibidos Los detain't Que estos digamos Que son los malignos Y los de Eldritch Esto aquí debe ser Un investigador Vete tú a saber Un mago famoso Vete tú a saber Yo a mí me interesaba Hacerme la varita esta ¿De acuerdo? Recordamos que esta varita Lo que hacía era Te permitía recuperar Las runas Y los Y los sellos De las paredes O sea Te permitía recuperarlo todo Vale Lo que no sé Es como se hace El arcane singularity Así que voy a mirar En la wiki del Soundcraft Y ahora verlo Está bien Ya lo he mirado Y se hace Con Redstone Vale Tengo encima Glowstone Y coal Así tan fácil Tal cual Con eso Con eso ya sacamos Lo que necesitamos A ver Venimos aquí Y se hace con Ponemos esto Y una redstone Y se nos crea Un nitor Y ahora ponemos Una de Coal Y una de Redstone Y se nos hace El otro Vale Y ahora con esto Y con esto Se nos debería Hacer la esfera Que creen Bueno Perfecto Colocando esto aquí Bueno Necesito la madera encantada Que creo que tengo aquí Y si no tengo aquí Tengo arriba Bueno Voy a por ella ahora Bueno No tenía madera encantada Así que la he tenido Que He tenido que ir a por ella Y Esto de aquí Y esto de aquí Debería de darme ya La varita Debería Si tenemos suficiente BIS y demás Bueno 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 Ya tenemos la varita Mágica Esta A ver si funciona Porque quiero quitar El portal de ahí Porque como visteis antes Me metí sin querer Incluso Y no es algo Que me agrade demasiado A ver si funciona Uy La he recuperado una Tenemos la de aire Tenemos la de magia Y ahora esto Esto de aquí Se picará normal Si Aleluya Vamos a quitar Vamos a quitar Vamos a quitar ese bicho De ahí ya Porque me estaba Poniendo enfermo Cada vez que pasaba Por ahí Tenía que tener cuidado Y no Tocarlo Bueno Voy a acabarlo Con los electrodomésticos Y ahora vuelvo Bueno muchachos Ya hemos construido Los hornos Y demás Esto de aquí queda feo Aquí lo sé Es lo que hay Por ahora Luego Más adelante os enseñaré Un aparato para Que te permite hacer tapas Es decir Tú podrías poner aquí Más madera Y no tapar esto O sea Y permitirlo seguir funcionando Vale Os explico Estos hornos Tienen dos entradas O sea Podrías estar quemando Dos cosas a la vez Es decir Os podríais poner esto así O sea Aquí imaginaros Lo que os ahorra Esto cual no Porque obviamente No hace nada Pero vamos Que podríais tener Por ejemplo Hacerlo a la vez Los dos Estaría mucho más rápido Esto al igual que los maceradores Esto de aquí aumenta Hasta 100% Y es una pasada Lo rápido que va eso Aquí lo tenemos Funcionando Esto de aquí es más o menos Autosuficiente Solo Solo que Con Quema Energía Creo Mientras se carga Una vez está al 100% Creo que ya no No gasta De acuerdo Creo Sigo diciendo creo Y reitero con creo No sé seguro Vale Ahora nos vamos a hacer esto Para acabar el episodio ¿Qué es esto? Esto de aquí nos permite No sé si sabéis Que en Minecraft Digamos Si estoy en este chunk Chunk Es lo de El área Este rectángulo Digamos de mapa No me estaría cargando La quarry Por ejemplo Que tenemos en el desierto Vale Esto de aquí Lo que nos permite Es hacer que estén Digamos Funcionando continuamente No necesita que nosotros Estemos en ese chunk De acuerdo Así que vamos a hacernoslo Ya Porque si no la quarry No va a funcionar Como nos gustaría Necesitamos esto Y hierro Vale Es sencillo El crafteo No pide nada Prácticamente Nos da cuatro Así que esto de aquí Lo vamos a tener que Poner ¿Dónde? Pues donde quieras La verdad que Va a dar igual Hombre si es un lugar En el que no te moleste Y no Por ejemplo Lo vamos a acabar aquí Vamos a acabar aquí Por ejemplo Lo metemos ahí dentro Ahora volvemos a acabar esto Lo tapamos así Y perfecto Debería de estar funcionando ya No se le debería de tener que hacer nada más Así que este cuadrante Debería de Uy Debería de funcionar Constantemente No necesitaría que nosotros Estuviéramos aquí ¿De acuerdo? Bien Vamos a colocar otro en la quarry Y otro en Y ya Y otro en la quarry Por ahora Más adelante Tendremos ya más sitios Igual ponemos uno aquí también Para que el fuel Siga funcionando Aunque no estemos aquí Vamos a acabarlo por la arena Más fácil Más rápido Hacemos así 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 Y lo metemos aquí ¿Por qué ahí? Pues porque me ha apetecido La verdad Sin más Ya está Ahí tendríamos el aquí Perfecto Y ahora vamos a ir a poner El otro Para la quarry No sé si entra dentro Del mismo chunk Que el otro Así que Voy a colocarlo aquí debajo Como así Lo ponemos aquí mismo Ahí Y ya estaría Este que le pasa a este No sé por qué está verde La verdad Pero bueno Mientras siga dando energía A mí me va a dar igual Así que esto de aquí Debería de estar funcionando Constantemente Aún sin Sin necesidad De nada ¿Vale? De que nosotros Estemos aquí Pues este ha sido El capítulo de hoy Si os ha gustado Me gusta Favoritos Comentar Si no os ha gustado El por qué Estaría bien saberlo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!